Villa Langostura se va recuperando de a poco de las consecuencias de las cenizas volcánicas. Lo cierto es que de a poquito también va recuperando entonces la actividad turística. Muy dificultoso para nosotros formar el Congreso habiendo tanto gobernador rosista dando vueltas. ¿Le puede dar un consejo, mi amigo? Está cuidado con lo que dice. Está o el tema del volcán y la ceniza y todo, pero está hermosa como siempre. A partir del 4 de junio del pasado 2011, la furia del volcán Puyehue colocó a Villa Langostura en el mapa del mundo. A partir de allí, los casi 12.000 habitantes de esta ciudad decidieron unir sus fuerzas y trabajar de sol a sol para la reconstrucción. Tan solo siete meses después, esta aldea de montaña recupera la característica belleza de sus paisajes. Estamos muy contentos de un trabajo realizado. Un millón 200.000 metros cúbicos de cenizas que han sido puestas en repositorios autorizados por parques nacionales. Y hoy vemos a pleno más de 27 senderos, 14 playas y campings, 11 miradores que son claves en Villa Langostura, que se ha hecho una limpieza total y cuando digo senderos, son todos los árboles circundantes de los senderos y demás sobre los cuales se trabajó en la limpieza y estamos muy contentos de ver hoy a Villa Langostura a pleno. Distante a 1.600 kilómetros de Buenos Aires y tan solo a 90 de Bariloche, Villa Langostura fue fundada en 1932. Ciudad forjada por pioneros con espíritu voluntarioso que aún viven cada uno de sus comerciantes que se muestran optimistas con el futuro que vendrá. Vi lo que fue la ceniza, vi cómo se limpió todo, cómo evolucionó todo, cómo se fue la gente y está cambiando Villa muchísimo. Cada uno en su lugar está trabajando para que esto no pierda el encanto que tuvo toda la vida y que está teniendo porque ahora es igual que siempre. Si ya podemos decir que ahora está como siempre. Aquí en Villa Langostura la vida vuelve a la normalidad. Sus casas, sus calles, sus autos ya no están cubiertos por la ceniza volcánica. Tanto los pobladores como los turistas caminan libremente sin barbijos. Hace tres meses atrás la visitamos, estaba realmente penosa. Vimos en el momento que estaban retirando la ceniza y lo que es hoy día es nuevamente la Villa Langostura de antes. La verdad que la veo linda, la veo limpia, una pena algunos locales cerrados, pero bueno, evidentemente esto demorará un tiempo todavía para la reconstrucción real. Nosotros venimos dos veces por año y la encontramos con menos gente, por supuesto, pero muy linda, muy florida, limpia, cuidada. Más rápido de lo esperado, la temporada superó todas las expectativas. Por su naturaleza prodigiosa, Villa Langostura es considerada el jardín de la Patagonia y uno de los destinos principales del resto del mundo. La naturaleza presentó un desafío a Villa Langostura y hoy está más bella que nunca. ¡Suscríbete al canal!